Sus cortes y las tarifas para los transbordos para que tengan los descuentos están cargadas desde el 4 de diciembre, o sea, que cuando nos levantemos a partir del 4 de diciembre tendremos los nuevos recorridos ya funcionando. Por eso lo vamos a hacer el viernes a la inauguración en la estación de transbordo Córdoba que ya están casi listas, les quedan detalles de cierre, pero están terminándose. Ahí hay mucha información, hay mucho servicio para todo esto nuevo que viene. Ministra, ¿va a haber 5 días gratis para que la gente se adapte? Va a haber una semana gratis para que todos los que en este nuevo sistema, por supuesto, podamos equivocarnos porque nos va a pasar, no corramos ninguna complicación que tenga que ver con lo económico. Lo que busca Rectulum siempre ha sido poder facilitar la circulación y el traslado. Entonces, desde ese lugar se ha pensado en que la primera semana sea completamente gratis para todos los recorridos de estos 15 departamentos donde faltaba que Rectulum se ponga en funcionamiento y que a partir del día sábado 4 de diciembre, con su acto previo el 3, empieza a funcionar en la provincia de San Juan. Bueno, voy a referirme primero, reafirmar lo que Jorge Armendariz y todo el equipo de tránsito y quien les habla, el propio gobernador les va a pedir que todo lo que puedan se baje en la aplicación porque la aplicación es sencilla, es liviana, es fácil de usar, ocupa muy pocos datos. En algunas empresas ya casi no ocupa datos, entonces la pueden usar. Quienes no usan celular, no tienen forma, en las estaciones de transbordo, los Totem tienen pantallas inteligentes donde está la aplicación también y van a ver durante todo este mes personas al lado de cada Totem para poder enseñar a usarlas y que todos aprendamos a usarlas. También va a haber un 0800 disponible para toda esta semana y todo este mes o el tiempo que sea necesario para que los sanjuaninos y las sanjuaninas puedan llamar y consultar. Miren, para contarles una anécdota, ayer me escribía una persona con quien he tenido mucho contacto en la campaña y hemos trabajado juntos y me decía, sale esta línea y nos quedamos sin líneas. Le digo, es imposible porque hemos tratado de generar más cobertura, mayor cobertura, que haya menos necesidad u obligación del transbordo y que si lo hay al transbordo que tenga ese descuento. Entonces, bueno, se lo pasé inmediatamente al equipo, al mensaje, se lo pedí por escrito, inmediatamente me respondieron y se lo pasé y vieron solucionado. Por ahí es ponernos a mirar esta información que está disponible hace mucho tiempo en la provincia en la página web para que repartimos a principios de este año. ¿Entonces va a ser más caro? No, por supuesto. La tarifa no se toca, yo se los había dicho a principios de año y esta palabra, palabra empeñada, palabra cumplida, no se toca. Y es probable que en los primeros meses del año tampoco se toque porque estamos con todo este aprendizaje del nuevo sistema. Entonces necesitamos que ningún sanjuanino y ninguna sanjuanina se vea más afectado de lo que es empezar con un sistema nuevo. Ministro, ¿cuántos transbordos van a tener un costo, un porcentaje o la totalidad del pasaje? Los transbordos tienen un descuento, no un costo. Tienen el segundo transbordo, o sea, si hacemos un transbordo, el primer pasaje lo pagamos al 100%, el segundo al 70% y si hubiera la necesidad, que es casi imposible pero puede existir, de un tercer pasaje va a ser del 50% ese descuento. Ahora, es importante saber que esto funciona para todos los colectivos y con un tiempo determinado que tienen máquinas UBE, no para los que vienen de departamentos alejados en colectivos de larga distancia. ¿Va a subir el colectivo del colectivo? No, acabo de decirle que no va a subir. ¿Quedan dos aumentos contractuales? ¿Con las empresas no cambian los aumentos? No, los aumentos ya quedaron, nosotros lo pudimos coordinar en el traspaso entre Emilio Baestrochi y quien les habla y el aumento es una vez al año y se trata una vez al año, tocaría tratarlo ahora para arrancar el año como nos pasó en el 2020, ustedes recordarán, pero con una muy buena predisposición, como se los he dicho siempre, de las empresas y de los trabajadores, entendieron que no vamos a tocarlo. Primero, ahora no se toca porque no corresponde y no lo vamos a tratar ya, si bien podemos dejar un esbozo de cuánto podría llegar a ser, pero se va a tratar quizás dos o tres meses después de iniciar la red Tulum para que todos los usuarios estén tranquilos en todos los casos. ¿Han avance de la redistribución de los subsidios del transporte de Nación hacia la provincia? De eso, hasta ahora no hemos tenido noticias y seguramente a partir del 10 de diciembre me voy a encargar personalmente de capacitación para los productivos. Sí, el equipo de tránsito y transporte está trabajando con la UTA para llevar adelante la capacitación en UTA de todos los verdaderos protagonistas, los que hacen posible que el transporte hoy se lleve adelante y que se siga llevando adelante. ¿Se acuerdan los recorridos en zona de universidades, Ministro? Que hay alta demanda. Más que incrementarse, hemos intentado que todos los recorridos lleguen al centro y al sector universitario con una sola unidad o haciendo transbordo para que se pueda elegir. ¿Cuántos son? Esperen. Aclárenmelo porque no se ha entendido. A ver. A ver cómo es. Los diseños de los nuevos recorridos están previstos especialmente con foco en el centro... ¿Un recorrido va a tener la universidad? El centro universitario. ¿Pero el centro universitario cuál sería? A todo lo que está en Rivadavia porque acá la universidad está casi en el centro. ¿Cuánto va a puesto? ¿Cuánto va a puesto para el bardón? Espéren. ¿La presencia en la salud? También. Claro, también, también. A ver, esos que tienen, igual que Positos, que tienen la parte de agronomía. Pero el resto, si no pueden hacerlo o no quieren, esta es la idea de que Reto Lunes les da la posibilidad de tener uno o dos recorridos disponibles, ¿no? Uno que va a ser un solo colectivo, me subo en uno y llego, aunque me demore más, o hago transbordo, tengo la posibilidad de hacer transbordo y llego con transbordo pero llego más rápido. Pero ¿cómo es? Si yo no puedo tomar ese colectivo, ¿cuánto no llego a la universidad? No, es un colectivo desde cada punto de la provincia. Entonces, yo me la pregunto original, ¿cuántos recorridos son los que van a ir a las universidades? ¿Cuántos? Un montón, no sé cuántos. Son 15 departamentos los que se ponen en funcionamiento ahora. Pero es que la línea 20 llega al bardón, por ejemplo. Es que la línea 20 no va a existir más. Pero bueno, ¿cuántas líneas pueden llegar al bardón? Van a ver muchísimas, se aumentan las líneas que van al bardón, se aumentan las líneas que van a Caucete, se aumentan muchas líneas, las que van a Positio y Sarmiento. Entonces, eso está en equipo para que les pueda dar más detalles en cantidades, ¿no? De unidades, más que de unidades, de líneas por departamento. ¿Y la suspira de los sondeos que están diciendo claramente que hay un alto porcentaje de la población que desconoce los acuerdos? Por supuesto, esto nos pasó también cuando lanzamos los 4 departamentos alejados. Hicimos lo mismo que estamos haciendo actualmente, que es poder llegar con la información de la mejor manera. Agradecerles enormemente en la mañana de hoy que estén acá, que puedan transmitir la información. Y definitivamente, una vez que lo pongamos en funcionamiento, y por eso el gobierno apoyando, para que todos podamos aprender de la manera más sencilla, trabajando para que finalmente larguemos. Sin lugar a dudas, es un proyecto que viene a mejorar la calidad de circulación y de traslado de todos los usuarios y a pretender sumar más usuarios al transporte. Y junto a que tomé tarde las consultas, ¿comienza el próximo fin de semana la red? ¿Se va a poder viajar gratis el próximo fin de semana? Sí, por supuesto, desde el sábado hasta el otro sábado. ¿Cuándo hace, chicos? Viernes a las 23 la va a iniciar.